Con más amor Chichón ¡Epa! ¡De Perú! ¡Para tu corazón! ¡Coraje! ¡Así! ¡Así! ¡Así mi amor! Decepcionado Te estoy tomando Me dejó Un herido en el corazón Yo no sé Para qué Le entregué mi amor Ahora estoy llorando Tanto amor ¿Para qué? Si ahora estoy llorando Cervecita mía Calma este dolor Quiero olvidarla Sacarla de mi mente Cervecita mía Cervecita mía Calma este dolor Quiero olvidarla Quiero olvidarla Sacarla de mi mente Siempre en la mano Siempre en la mano Con Estudios Cervecita mía Cervecita mía ¡Ivan! Yvan ¡Ayas! ¡Ayas! ¡Ah! ¡Ah! Decepcionado estoy tomando Me dejó una herida en el corazón Yo no sé para qué le entregué mi amor Ahora estoy llorando Para ti Con más amor Ay, 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 ay Cervecita mía Calma este dolor Quiero olvidarla Sacarla de mi mente Cervecita mía Calma este dolor Quiero olvidarla Sacarla de mi mente Cervecita Cervecita mía Calma este dolor Calma este dolor Quiero olvidarla Sacarla de mi mente Y para mis hermanos residentes En Nueva América Europa Australia Japón Japón Y todo el mundo ¡Esto! 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 ¡Esto!